Perdonados no ser tan raros, la generación que usted en el mar Perdonados no estrenó la ucla, no sabe mucho de su corazón Perdonados si les manchamos, con los ataques de su fútbol Los hombres humanos no se están de enfrente Hay animales con más sensibilidad Esa llanta es el grito curar, hay que detener Esa llanta es el grito curar, hay que detener